Mensaje de Sebastián Narváez, opositor al gobierno del cambio, politólogo e internacionalista empresario. En su red social X se empieza a ver la vulgaridad verbal y la precariedad intelectual de figuras del gobierno como Mauricio Liscano o David Acero. Se les nota mucho el hambre de robar con la salud de los colombianos. No nos da la gana que pase la reforma a la salud porque, primero, las EPS van a llegar a su fin y van a perder su calidad de aseguradoras afectando a 50 millones de colombianos. Segundo, las EPS están obligadas a regresar de los afiliados al gobierno nacional como si fuéramos una mercancía cualquiera. Volvemos al retrogrado método del seguro social. Tercero, cláusula de expropiación. El desgobierno nacional tendrá toda la autoridad para comprar o expropiar la infraestructura construida por las EPS. Todos los predios pasan a ser públicos. Cuarto, los presupuestos y giros de dinero del sistema de salud van a la cartera de alcaldes y gobernadores. Crece la burocracia y la corrupción. Todos sabemos lo que pasa con el dinero que manejan los políticos. Crónica de una muerte anunciada. Quinto, los precios de medicamentos serán regulados al antojo del gobierno repitiendo el paternalismo insensato de la política colombiana. Sexto, le otorga poderes extraordinarios a Gustavo Petro para que decida sobre los derechos laborales de los médicos, la superintendencia, la federación y otros. Totalitarismo puro y duro. Séptimo, los petristas del Congreso se inventaron que un retroceso de esta magnitud no necesita viabilidad económica del Ministerio de Hacienda. Es decir, pretenden pasar una reforma que no saben si va a dar pérdidas o ganancias para el patrimonio de la nación. Lógica petrista. Octavo, quieren que Ares sea el administrador de giros y recursos, una entidad que no tiene ni el personal ni la capacidad operativa para cumplir dicha tarea. Terminará por ocurrir lo mismo que con el DPS y las largas colas para reclamar sus silbios. Entonces no, al pueblo de Colombia no le da la gana que le pasen una reforma a la salud que volverá más trágica la realidad de las familias más vulnerables en estratos populares. Ricos, pobres, empresarios, obreros, desempleados. Esto nos afecta a todos. El cambio decían, pero se les nota el hambre de robar con la salud de los colombianos.